Hola que tal, pues hice un pedido en Amazon en el que no me quieren reembolsar Cada vez que les contesto algo me escriben en Twitter, me dicen que tal o tal cosa Que en algunos casos no tienen razón o en algunos casos ni siquiera está escrito en sus condiciones Por lo cual me estoy quejando, son 200 pesos, no es mucho Pero lo que más me molesta es la actitud en que se sienten que puedan hacer lo que quieren Porque es una gran empresa y pues en paralelo he abierto una queja a la Profeco ¿Qué es lo que pasó? Tuve unos problemas con Amazon Prime porque había un artículo que era candidato a eso Y no estaba, ahí actuaron bien, me reembolsaron mis 200 pesos Y bueno, me lo dieron en un saldo promocional Enseguida hice una compra La compra era de unas sudaderas, ya había pedido una de esas pero no me había llegado Y cuando me llegó la calidad, la verdad era deplorable, era malísima Entonces, pues cancelé el pedido Y se clica en el botón que dice cancelar pedido que uno se espera que lo cancelen Enseguida Me llegó un mail diciendo que estaba haciendo una devolución Y que el reembolso iba a ser hecho a mi medio de pago Para esto eran 200 pesos en saldo promocional y 250 en tarjeta de crédito Si vemos aquí en mi status de pedido, dice que cancelé el pedido Exactamente Ahora, ¿qué es lo que pasa? Primera falla de la web de Amazon Bueno, como verán, hay varias conversaciones Aquí me dicen que es un certificado promocional, que se usa únicamente, etc. Pero bueno, vamos a empezar por lo que sería lo primero El mail Aquí es el mail donde me dicen que tengo 200 pesos Que aquí están las condiciones en que los puedo usar Y pues, pues nada Si vamos ahí Nos manda a esta pantalla Que dice las códigos, condiciones, etc. Si vamos a términos y condiciones Es este En ningún momento En ningún momento dice que Que si cancelas o algo Se lo queda el dinero a Amazon En ningún momento Pero bueno Esto es lo que me han dicho los de soporte Es lo que me ha dicho el Twitter Y pues, bueno Están esos Enseguida En uno de los Twitters Este Me dijeron que checará esta Esta cosa Que solo se puede usar una sola vez Y Pues bueno Vamos a ver ese link Es este Lo único Dice Si se cancela El código Promal Será devuelto Pues aplicarlo en su próximo pedido Que fue mi caso Entonces Cancelé el pedido Como podemos ver Y Pues en teoría Debería ser elegible A poder hacerlo Enseguida Los Los de Twitter Me dijeron que Que al tratarse de un código No puede reembolsarse Una vez que es un pedido Así el pedido Se ha cancelado Devuelto a nuestro centro De distribución Esto Es totalmente Contrario a lo que dijeron Igual esta parte Aquí dice que si el pedido Ya estaba en envío Este No No puede ser No puede ser Reembolsado Cuando vemos las condiciones En ningún En ningún momento Dice Ese caso Entonces se me hace una injusticia En que digan Ah esto Esto Y no se pica Eso es lo que estoy peleando Esta injusticia Y bueno La verdad Hasta ahorita Siempre he tenido Buena experiencia Con Amazon Es la primera vez Que me pasa Y yo creo que Voy a dejar de comprar De ellos Así que Además de eso Voy a abrir una queja En la Profeco Porque ya bajé Todas sus condiciones En caso de que las cambie Y bueno Si lo cambian O lo que sea Tengo los screenshots Y bajé los HTML Para mostrar lo que había En ese momento Y bueno Según sus condiciones En ese momento Deberían haberme Respetado $1,200 Y bueno Es lo que me quedó Ahora Si Si Amazon No No me los da Pues espero Y este video Le sirve a mucha gente Para saber Lo que hay que hacer O no hacer Y bueno Eventualmente Por publicidad De YouTube Tendré esto